¿Qué tal? Muy buen día. Soy el Dr. David Garita y el día de hoy vamos a hablar sobre los problemas del aprendizaje, como es la dislexia, la disgrafia, discálculi. Comúnmente llegan los padres conmigo y me dicen, Doctor, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarle a mi hijo? ¿Sabe que tiene problemas de dislexia o tiene problemas de aprenderse las letras o de escribir o tiene problemas para hacer cálculos matemáticos o manejar los números de cualquier manera? Entonces les digo, claro, claro, definitivamente. Y entonces me preguntan, ¿cómo le puedo hacer? Y entonces ahí es donde les comparto, bueno, en principio lo que hay que tratar de ver es, bueno, el historial. ¿Cuál ha sido el historial de su hijo? Entonces nos vamos al historial y comenzamos a investigar que comúnmente todos ellos han estado sometidos, en su mayoría, bajo un sistema de inmunización artificial, comúnmente conocido como las vacunas. Lo cual al día de hoy, los journals más recientes de medicina nos reconocen y nos dicen, ¿verdad?, que todos aquellos pacientes, o no más bien, no todos aquellos pacientes, que es muy común más bien, es muy común que presenten algunas dificultades, problemas neurológicos. Cuando están de una u otra forma sale la palabra problemas neurológicos, desórdenes mentales, etc. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué puede estar asociado eso? Bueno, pues sucede que estos mecanismos utilizan lo que son metales pesados. Y sabemos que los metales pesados son altamente neurotóxicos, o sea, son tóxicos a lo que es el sistema nervioso. Y principalmente utilizan de dos. O es comúnmente el mercurio o es comúnmente el otro, que es el aluminio. ¿Ok? Y el otro caso es lo siguiente. ¿Ok? Me estoy refiriendo a la capacidad del organismo de absorber adecuadamente los nutrientes. Y, pues faltaría tomar en cuenta cómo se encuentra el sistema nervioso central. ¿Por qué el sistema nervioso central? Porque recuerden que el cerebro, a través de la médula espinal, coordina y controla todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Y esto lo hace a través del simpático y parasimpático. Y siempre que tu cerebro detecte que tienes algún estrés físico, algún estrés químico o algún estrés emocional, lo que hace es disparar al área simpática para mantenerte alerta a la defensiva o huir ante una situación. Entonces, en muchas ocasiones, les pregunto a los padres, bueno, ok, ¿y su hijo es capaz de ver una película toda completa? No, pues sí. A ver, ¿y es capaz de jugar algún videojuego? No, pues sí. O sea, que toda, solamente su problema es en la escuela o el estudiar, sentarse en casa, hacer tareas o cosas esas. No, pues que sí. Bueno, ahí está existiendo otra cosa. Está existiendo algo en que no le está apeteciendo, no le está atrayendo la forma en que están agarrando su atención o intentando tomar su atención. Entonces, ahí lo recomendable es cambiar las técnicas que están utilizando de educación. Ok. Pero eso es otro tema. En este caso, estamos hablando de aquellos que, a pesar de, con apoyos extracurriculares, no demuestran esos avances que desearíamos. Entonces, pues lo que hay que tomar en cuenta es cómo está su alimentación y el sistema nervioso central. Y les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en este mismo instante que yo estoy aquí, ¿verdad? O sea, de repente comienzo a escuchar ruidos de que están tratando de tumbarme la puerta. Pues no me están haciendo nada físicamente, no me están haciendo nada químicamente, pero emocionalmente yo percibo que están haciendo un daño a lo que es este lugar, ¿no? Entonces, yo me voy a tratar de poner alerta y voy a agudizar ciertos sentidos en mí que me van a ayudar a determinar cuál es la situación de peligro, ¿ok? Y para eso voy a agudizar lo que es el sentido de la vista y voy a agudizar lo que es el sentido del oído. Pero, ¿creen ustedes que voy a agudizar lo que es el sentido de la memoria? O sea, ¿voy a tener capacidad de recordar cualquier cosa que me estén dando como instrucción ahorita? No, porque voy a tratar de prestar atención a aquello que me tiene mi cerebro identificado como que debo estar alerta. Entonces, si es un estresor físico, vamos a pensar una desviación de columna o es hipersensible a lo que es el frío o el calor o es hipersensible a lo que es ciertos ruidos o es algo que físicamente te afecta. O eres hipersensible o intolerante a ciertos alimentos o alergias, ¿ok? O tienes situaciones emocionales que te estás atravesando en esta vida, ¿ok? No, tu cerebro no va a ser capaz de memorizar o utilizar a lo que son esos procesos para aprender. Y si lo hace, lo va a hacer por periodos cortos. Entonces, es muy común que durante la sesión de estudio, les platican los padres o los platican los maestros de apoyo y entonces el alumno les responde y después, cuando hay alguna pequeña distracción y tratan de regresar a lo que le acaban de enseñar. El otro está en la luna. Y entonces dice, pero si te lo acabo de enseñar y se desesperan y se quieren dar cocasos y hasta quieren agarrar golpes al niño, ¿no? Y eso es la razón. Que hay otros factores que no están atendiendo. Entonces, aquí lo que hacemos es verlos integralmente. Desde el punto de vista físico, o sea, siempre pedimos unas regrafías biomecánicas de columna. Y desde el punto de vista químico, hay que atender cómo se encuentra el organismo en cuanto a la capacidad de absorber. Y número dos, y más importante, si están existiendo una alimentación adecuada, lo cual el día de hoy me comparten la mayoría, es que no le gusta, es que no le gusta y no le gusta. Pues sí, pero el niño no es otra cosa nada más que una esponja del estilo de vida que ustedes le están compartiendo. Entonces, él no tiene gran culpa. Entonces, aquí los invito, porque sí les podemos ayudar definitivamente, a conocer un mecanismo diferente. Aclarar absolutamente todas sus dudas y que aprendan a tener otra percepción y otra forma de atenderse sin afectar a su cuerpo. Lo que estamos haciendo es valorándolo, respetándolo y escuchando las señales que nos está enviando. Haciendo todo eso, logramos cambiar seres humanos, vidas, estilos de vida y quedan siempre y salen con una sonrisa. Muchísimas gracias por su atención y estoy a la espera de cualquier duda que me quieran comentar. Gracias. Gracias. Gracias.